Finalmente, la antigua estación de tren en Masaya está por inaugurarse, luego de terminar la primera etapa como es la remodelación de la plazoleta, un espacio que este fin de semana se prepara para la realización de la feria navideña, un lugar donde más de 150 artesanos de los nueve municipios se reúnen para ofrecer los mejores productos con precios especiales. Vamos a tener la sexta feria departamental en el marco de las festividades de la Purísima de Navidad y Año Nuevo. Vamos a tener la oportunidad de adquirir toda esa variedad y diversidad de lindas artesanías que elaboramos con esas manos prodigiosas de nuestras artesanas, de nuestros artesanos, de los nueve municipios del departamento de Masaya. El remozamiento de la estación del tren se dividió en dos etapas. La primera fue habilitar la plaza central y posteriormente la nave central. Ambas suman más de 2.000 metros cuadrados. Bueno, aproximadamente aquí se abarcaron dos etapas, que incluye lo que es el edificio, se hizo todo el cambio de restitución de la cubierta, el cielo falso, la estructura metálica, pintura, como primera etapa. La segunda etapa abarcó lo que es plaza y la construcción de dos kioscos, cada uno con dos módulos comerciales para cuatro comerciantes, que actualmente ya tienen todas las condiciones adecuadas para que puedan funcionar como parte de la gastronomía local que se va a ofrecer en la Plaza de la Cultura. Nosotros tenemos ahorita la primera fase, que contempla una inversión de alrededor de 5.5 millones de Córdoba, que es la rehabilitación de la plaza, que tiene una capacidad de más de 4.000 metros cuadrados. En la primera inauguración de la plaza, los comerciantes tienen la opción de ofrecer sus productos directamente al comprador a precios favorables. Esta feria es un esfuerzo de los nueve equipos de gobierno locales de las nueve alcaldías de Masaya, apoyados por la cooperación española, la CIDEL. Estamos trabajando también con el Instituto de Turismo, el Ministerio de Economía Familiar, y estamos con toda esta responsabilidad compartida entre el gobierno local, gobierno nacional y los artesanos promoviendo el desarrollo económico local. El alcalde de Masaya, el ingeniero Orlando Noguera, en coordinación con la compañera Loida Barreda, del Inatec, suscribieron un convenio para el funcionamiento de la escuela y con ello la restauración de la antigua estación del ferrocarril aquí en Masaya. Entre los productos que más destacan están las tradicionales hamacas desde 800 Córdobas. La verdad es que la hamaca tiene su historia desde los tiempos que se procesaba en Cabuya, en Mecate, de ahí vino Inovara Manila, ahora se fabrican colores ecológicos que no dañan el medio ambiente ni nada por el estilo y son de algodón 100% elaboradas totalmente a mano. Los carritos de madera resaltan por su colorido. Aquí nos revelan que para fabricar uno tienen que pasar por 10 manos, donde se agregan los detalles como retrovisores, espejos y, por supuesto, la mejor marca de camiones, el emblema Mercedes-Benz. Uno, como dice, por ejemplo, arma. Otro, digamos, la área de pintura son mujeres las que, digamos, lo correcto, tienen ese toque, digamos, magistral. Y otro, cortan la parte de la madera, otro en la área de lija, o sea, se utilizan dos tipos de máquinas. Digamos, una máquina para cortar y otra máquina para, digamos, lijar, pues, afinar. Después, como dice, es un... O sea, en este tipo de, digamos, de arte, nosotros, como dice, usamos los diferentes tipos de personal, pues. Desde este viernes hasta el 1 de diciembre, la Plaza de la Antigua Estación del Tren en Masaya ofrecerá los productos más representativos de la ciudad de Las Flores. Asimismo, se anunció el inicio de las remodelaciones en la segunda nave, la cual servirá como un centro cultural. Con imágenes de Brian Rodríguez, Wilhelm Rodríguez, Noticiero 6.